Saludones a mi apá Se extraña en la capital Ya no se mira pasar Con su gente por la ciudad El legado firme está Y eso nunca va a cambiar La plebada anda activada Pa' el gobierno clavestral De la sierra se bajan las tacomas Por los radios sin forma de la zona Todos ya saben que el viejo controla Al tiro estoy señor Y que se jale al rancho una abandona Los bajos bailan, traino mi pistola Al son de un corrido Ahora me amanezco hasta que salga el sol Y así nomás mi compa Tony Aguirre Y así nomás mi compa Miguel Y aquí somos Porque es récord viejo Y puros corriones bélicos viejo ¡Ánimo! Nos vemos por Mazatrán En carros que nadie trae Ya te siento con las niñas No leen el pa' destapar Diez blindadas traigo atrás Para mi seguridad Ya le marque a mi compadre Que se active pa' pistear En la sierra se bajan las tacomas Por los radios sin forma de la zona Todos ya saben que el viejo controla Al tiro estoy señor Y que se venga al rancho una abandona Los bajos bailan, traino mi pistola Al son de un corrido Ahora me amanezco Hasta que salga el sol ¡Suscríbete al canal!